Y así arrancamos con este lindo tema para recordarles de una nueva edición del Mayo Teatral esperado por cierto por todos los tandilenses y mucha gente que viene de afuera a disfrutar de excelentes propuestas teatrales. Irina Taragorelli, directora de Cultura, Nacho Aguirre que viene desde La Fábrica. ¿Cómo les va chicos? Bien, muy bien Cecilia. ¿Qué edición es esta? Esta es la edición decimoctava del Mayo Teatral, ya cumple un ciclo que cumple la mayoría de edad así que bueno realmente estamos muy contentos porque ya desde el año pasado venimos trabajando en conjunto desde la subsecretaría con las distintas salas independientes que hay en la ciudad que en realidad son fruto del trabajo de muchos años, de artistas independientes de gente muy creativa que hay en la ciudad y realmente el Mayo no puede hacer oídos sordos a esto empezó como un festejo por la reinauguración de nuestro Teatro Municipal del Fuerte pero la verdad que la disciplina teatral en la ciudad es muchísima durante todo el año mucha gente que trabaja, que vive de la dramaturgia, del teatro y bueno este mes tenía que tener algo en particular, más allá de toda la actividad que hay durante todo el año entonces el trabajo en conjunto con las salas independientes nos pareció un eje importante a trabajar así que en eso estamos muy contentos trabajando con ellos Nacho que viene desde la fábrica, también con la gente de Bajo Suelo y la gente del Club de Teatro que son parte del comité, ¿no? Sí, de toda la agenda que uno durante el año va presentando Tal cual, tanto así como la extensión de la facultad, la coordinación de cultura también de la universidad así que bueno, todos ahí trabajando en conjunto para que este Mayo realmente sea una verdadera fiesta Nacho, bueno, contanos desde la fábrica que siempre tienen tantas propuestas ¿qué van a estar brindando? ¿va a ser una de las salas? Sí, este año la apertura oficial del Mayo va a ser en el Teatro de la Fábrica con una varieté, con entrada libre y gratuita La varieté lleva... Es que hay mucha gente, perdón que te interrumpa, que espera el Mayo Teatral para poder ir y disfrutar de todo, hacerse una panzada de obras Así lo dicen Sí ¿Con qué se arranca? Se arranca con una varieté que va a conmemorar es la primera de varias en el año que va a conmemorar los 20 años de la Comisión Amigos del Teatro de la Fábrica Este año está cumpliendo 20 años la Asociación Civil que lleva adelante todas las propuestas durante el año de la sala Bien Y esa va a ser la apertura Eso va a ser la apertura, ¿qué será? ¿qué día? Esto va a ser el viernes 4 a las 21 horas en la fábrica Muy bien, con entrada libre y gratuita Así que yo les diría que hay que retirar o ir temprano a hacer la cola Ahí está Bueno, y después se sigue con qué Irina El Mayo Teatral va a transcurrir durante los fines de semana jueves, viernes, sábado y domingo en las distintas salas la programación es paralela Así que, bueno, los invitamos a todos a que vean la programación A todos los teatros en paralelo Claro, sí Se trabaja así porque, bueno, en realidad hay mucha actividad y gracias a Dios tenemos muchos espacios donde poder desarrollar la actividad ¿Y dónde leemos lo que va a haber para que cada día, bueno, la gente que sigue dice, bueno, hoy a dónde voy? La programación va a estar disponible con un programa de mano tanto en la Casa de la Cultura como en las distintas salas pero también, como siempre, como la mayoría tenemos un celular a mano y las redes funcionan muy bien lo pueden ver en la página, en la fanpage de la subsecretaría también en las páginas y en el Instagram de los teatros y las distintas salas de los mismos elencos también y, bueno, los invitamos también a que escuchen los medios porque seguramente van a andar algunas invitaciones por ahí dando vueltas ¿Obras como cuáles? A ver, si se acuerdan alguna, pues son muchísimas La fábrica, por ejemplo, va a tener Plop, Venganza en un pelotero Sí Témesis de Facundo de Ipaola Ajá Va a haber de todo Va a estar Puré de Alejandro también dentro del ciclo Ah, muy bien Vamos a recibir algunas obras de afuera Ah, de afuera también Sí Bien Algunas de afuera También va a haber una de las obras que se de la Facultad de Arte y la Coordinación de Cultura de la Universidad que hace 30 años, si mal no recuerdo que se hizo por primera vez así que va a andar dando vuelta por los barrios y las distintas salas Y lo que me parece importante también rescatar es que el cierre va a ser el domingo 27 de mayo Ajá Y también con entrada libre y gratuita ¿En dónde? Pero en el Teatro del Fuerte Bien Ahí vamos a hacer el gran cierre gran Con una obra que se llama 300 maneras de escalar un muro que dirige Gustavo Lazarte Sí Y que fue una de las obras, la obra seleccionada en realidad para hacer temporada durante todo el verano en Mar del Plata Estuvo en cartelera en uno de los teatros más sobresalientes de allí Así que como el año pasado Me decía el cierre Exactamente Muy bien Bueno chicos, les agradecemos la propuesta Ya los estaremos invitando a lo largo del mes para que nos vengan detalladamente que va a haber cada fin de semana porque son muchas las propuestas Así que estar atentos a todos los amantes del buen teatro que en Tandil tenemos y mucho por suerte Chicos, muchas gracias No, gracias a ustedes Se viene una nueva edición, la número 18 del Mayo Teatral que arranca el viernes